¿Qué tal? Bienvenidos, estamos aquí en Cine de Viernes con una nueva película, otro nuevo estreno, entre comillas, Franz. Sí, se vinieron todos los estrenos rápido, ¿no, Hanson? Abril creo que fue el mes de los estrenos y de los chidos. Sí, y creo que esta película no le hicieron mucha publicidad, o sea, nos distrajo mucho la de Animales Fantásticos y dejamos a un lado esta, y es una joyita, ¿no, Franz? Sí, Hanson, no lo inventes, creo que todo bien manejado, ¿no? Desde la fotografía, pues ya sabemos que este director, Robert Englund, pues tiene todo, ¿no? O sea, de hacer un cine de culto y no tan comercial, ¿no? Es lo que quiero decir, creo que es un director que no es para todos, quizá por eso tampoco es tan conocido, aunque, por ejemplo, el año pasado, creo que sí fue el año pasado, el antepasado, ¿no? Juego bien. Vi una película que para mí fue del antepasado, fue de las mejores que hubo ese año, que me he quejado de que los Óscares son premios a los amigos y a tendencias de género, porque de una película de él que es El Faro, podría haber estado nominado este gran actor, William Dafoe, que es una joya, y hasta Pattinson hizo muy buen trabajo en una película de este director, El Faro, que es como esta película, una película no tan comercial, no tan fácil de digerir, ¿no, Franz? Sí, complicado, y bien lo dices, ¿no? Bueno, mencionas a William Dafoe, creo que así como DiCaprio es para otros directores como muy, muy, muy usado, en este caso yo creo que es muy poca la participación de Dafoe, pero yo creo que es un actor que siempre es garantía, ¿no? De unas buenas actuaciones, ¿no? Lamentablemente es muy corta su participación, casi, casi es un cameo, aunque es un personaje importante para la trama. Por supuesto. Y, bueno, cuando digo que no es una película para todos, no es para que se espanten y no lo vayan a ver, lo que pasa es que sí tienen que estar conscientes de que no es una película de Marvel, ¿no? O sea, no vamos a ver algo digerible, algo dominguero, algo palomero. Y creo que también tiene, este director lo que tiene también es mucho usar los colores, ¿no? Y en este caso, que son los colores oscuros, creo que hace función en este caso, no sé en lo personal, creo que este encuadre oscuro, como le llaman, que es una forma de notar un poco más las facciones o los cuerpos de los actores con un contraste negro, creo que es fabuloso. A mí me llama mucho la atención porque también es con close, ¿no? O sea, haciéndole close a tal vez a los rostros y se ve sensacional, ¿no? Y a veces no está todo nada más la falta de color o el exceso de blanco y negro, pero también es la textura a la hora de exponer las imágenes en este cine. Porque realmente este director sí hace cine, ¿no? O sea, pensando el cine como un arte, ¿no? O sea, el inicio de la película, luego, luego te das cuenta que es de él por la textura, cómo se ven los barcos, cómo va llegando este fondo. Es increíble. La verdad es que es una película que vale la pena, que esta sí es una película para verse en el cine, ¿no? Sí, definitivo. Yo me la chuto en el cine, en las aplicaciones, en la tele, en todos lados, ¿eh, Hansu? Pero bien lo dice, yo creo que lo hace siempre es porque se aprecia de una manera extraordinaria dentro de una pantalla gigante. Sí, es que sí, yo sí digo que hay películas que las puedes ver en tu tele, no importa si es una pantalla chica o una pantalla enorme y no da tanto de sí, pero yo creo que hay películas que sí nacieron para verse en el cine en pantallas muy grandes, con sonidos muy espectaculares y con el ambiente que solamente el cine te puede dar, ¿no? Correcto, y hablando dentro ya de la película, Hansu, creo que manejó bien. Se nota que le tiene cariño a estas culturas nórdicas porque realmente sí se enfocó mucho a lo que es la vieja leyenda, el viejo culto que le manejan los escandinavos a este personaje de Emblem, que es como una leyenda, ¿no? Es como si habláramos de Ragnar Lodbrok o de Fenris o de algún otro personaje mítico de la escultura, ¿no? Sí, de hecho está basada en una leyenda nórdica, o sea, digamos que es una adaptación. Yo creo que también por eso es que le da un buen toque. Esta leyenda también la lleva, la vemos en otro género, creo que es Hamlet, ¿no? También basado en esta historia y bueno, Disney nos lo cuenta en el radio, ¿no? Correcto, sí, es inspiración. Fue inspiración para el que al momento no sabemos también si existió o si fueron varios escritores como William Shakespeare, pero sí tienes razón, Hansu, también fue basado un poco en esto y creo que también esos, este, como utilería que usaron para los vestuarios fue formidable, Hansu. Sí. Los cuernos de Loki, este, increíbles, cuando nos vemos ahí en el grupo de los Berserkers, me fascinó. La música también es muy, muy de esos culturales que usaban dentro del tipo de los paganos. Así es. Fascinante. Fíjate que, este, en cuanto al vestuario y todo eso, sí hubo una asesoría para tratar de recrear esa época. Por ejemplo, la presencia de las brujas está basada en algunas pinturas rupuestres que pintan a las brujas porque hay que recordar que para la cultura esta vikinga, que ahora está muy de moda, la magia dependía mucho de las mujeres, ¿no? Era la fuente de toda la magia. Entonces, es por eso que, por ejemplo, aquí la maga, no sé si me estoy viendo los spoilers. Sí, es Bjorg, ¿no? Es la gran Bjorg. Ah, Bjorg. Que también hizo un cameo, ¿no? Es una escena muy corta que hubiéramos querido verla un poquito más, pero bueno. No, yo creo que fue justo, ¿no? Porque era la chamana, ¿no? Sí. Que llegaba ahí a darle su visión. Es que es una película con buenos actores, ¿no? O sea, ya hablamos a William Dafoe, bueno, habla de Big York, que, bueno, le hace un buen papel. Está este Skaggart. Alexander Skaggart, ¿no? Que actúa muy bien. O sea, agregada a su personaje. Le da... Te la crees que es un toro, ¿no? O sea, es un animal. O sea, no es un ser humano. Este güey es un animal. Y creo que con Alexander estuvieron a bien a escogerlo como un gran actor para representar ese papel de Hamlet. ¿Por qué? Porque él es vikingo, ¿no? O sea, ahora sí que él procede de esta raza, de esta cultura, de esta ascensión. Y yo creo que no había el mejor papel que un mismo sueco, ¿no? Sí, así es. Y vemos a Nicole Kidman, ¿no? O sea, haciendo un buen papel. Creo que muy buena actuación también de ella, ¿no? O sea, no quiero meterme a la de spoilers, pero sí te compra su actuación. Sí te transmite esa emoción que es lo que a mí me gusta del cine, ¿no? Porque yo digo, un actor es bueno cuando te transmite y te hace sentir lo que el actor quiere. Enojo, frustración, ira, lástima. Y creo que lo consigue muy bien Nicole Kidman, ¿no? Sí, y Taylor Joy también se la rifa en grande. Creo que es muy buena. Que por cierto, también ya había trabajado con este director en la película de La Bruja. Y ahora sí que ya se completó la trilogía, ¿no? Sí, sí, sí. De este gran director, ¿no? Vamos a ver qué más nos puede sorprender más adelante, ¿no? O sea, lamentablemente no creo que sea una película muy taquillera. Te debo repetir, está muy escondida en la cartelera. Sí, y muy pocas funciones, ¿no? Yo de hecho no sabía que estaba hasta que el buen Boris no nos informó que la teníamos que ver, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, no sé si vamos a pasar a área de spoilers. Sí, si quieres. Antes, los que no la hayan visto y la quieran ver, corten aquí el video y luego regresan porque creo que verla se tiene que ver sin spoilers, ¿no? Para que se disfrute más. Pues, área de spoilers. Y bueno, ya nos quedamos aquí. Los que ya la vieron o los que no la quieren ver y quieren enterarse de algo de la historia que no les importa espoilearse. Bueno, vamos a platicar de la historia, ¿no, Franz? Sí, Hanzo, pues se comienza con esa venganza, ¿no? Que siempre es el... Como en la época medieval cuando hacían sus diálogos y todo ese tipo de maneras yo creo que exponían siempre este tema, ¿no? La venganza, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sobreviva? Bien lo dice Spenhol que hace que sobreviva y que nada más tenga su propio objetivo que sea la venganza, ¿no? Es que yo siempre he dicho suena romántico que el amor es el motor de todo pero no creo. Yo creo que el amor es al final el motor de todas las tragedias pero el verdadero motor que te hace salir de lodo es realmente la ira y la venganza, ¿no? Creo que es un sentimiento... Creo que es el sentimiento más fuerte. Por eso en Star Wars el lado oscuro es tan poderoso, ¿no? Porque ese sentimiento de ira es más fuerte que el amor. Sinceramente creo a lo mejor alguien no está de acuerdo o alguien romántico pero creo que es... Te vas a caer ahí una jalada y... ¿no? Sí, sí, sí. Pero interesante vemos cómo al principio se construye esta relación entre padre e hijo que está también llevada que se me olvidó también mencionar a este actor hijo de... ¿No me acuerdo? ¿Y Stan Hook? ¿Y Stan Hook? ¿Qué buen papel hace? Muy poco pero volvemos a lo mismo, ¿no? En unos minutos nos enseñan que hay una relación muy cariñosa entre un padre y un hijo que hasta en Buroma te enseñan que es como del fuera de lo normal de que ese trato de los vikingos tirudos y todo eso ama a su hijo, ¿no? Sí, que bueno eso ya es como un poco más de los mitos de personas salvajes porque sí eran guerrero era un pueblo guerrero no tenían de otra pero bien nos lo manejan también en esta película Hanzo las Valkirias que era la representación de las del ejército de Freya era una parte muy importante dentro de esta civilización o sea, llamando a las mujeres que no las menospreciaban como en la época actual o los musulmanes sino era parte fundamental para levantar a la civilización tenemos a las grandes escuderas que eran míticas también y bueno, aquí la importancia de las Valkirias es que el trabajo de una Valkiria era transportar el cuerpo de estos guerreros que se merecían el llegar al Valhalla solamente podían ser llevados a través de las Valkirias no podían llegar de otra manera más que a través de los brazos de una Valkiria pero nos fallaron en esa película en ese aspecto Hanzo porque no vi a la Valkiria de color como lo representaron en Thor por favor parece broma pero no va a faltar quien se queje de que no hay de que no hay personajes homosexuales de que no hay bueno, si hay una mujer protagonista pero como dices tú no hay gente de color entonces ahí hay problema no hay chinos y no hay latinos ¿qué está pasando? una cagada es un error vamos a quejarnos ya no vean esa película pero pensando en la película Frans vemos estas escenas también de detalla no son muchas no sé tú ¿qué opinas? no es una película muy sí es violenta porque sí hay mucha violencia sí hay gráficamente mucha violencia pero no vemos tantas batallas así que cada cinco minutos sino son son pocas creo yo fue más mental ¿no? su forma de venganza fue más mental y más digamos de forma calmada porque a lo principio lo dicen que debe ahora sí que su venganza no puede sobrepasar la inteligencia para cobrar realmente lo que da cuenta pendiente ¿no? pero las pocas o muchas escenas de batalla creo que son muy buenas ¿no? no quiero dejar al lado la fotografía creo que te di la fotografía me encanta ¿no? en esta escena donde vemos llegar al papá a este rey al rey cuervo y vemos en el fondo esta nieve subiendo las montañas o sea muy bonita imagen y regresando al tema de las peleas esta pelea donde vemos conocemos nuevamente a este personaje principal ya de su lado ya adulto y brutal es una escena importante nos muestran como son fuertes y como son no sé como decirlo no sé si la gandalle ¿no? o sea son brutales realmente los vikingos ¿no? sí porque ese pertenecía o sea por lo que nos cuentan la película pues él después de ser digamos autoexiliado para sobrevivir lo adopta un grupo de berserkers que eran de la tribu de Fenris y obviamente tenían que ser unas personas salvajes ¿no? que eran prácticamente los que iban y desmadraban la zona para que los jefes de vikingos pudieran hacer con lo que hicieran ¿no? como esclavos en este caso digamos que eran un tipo de mercenarios ¿no? vendían todo lo que encontraban a los hombres al material todo ¿no? o sea eran realmente brutales ¿no? y la película nos muestra de qué están hechos los vikingos ¿no? y luego vemos ya esta parte donde creo que es interesante donde toda la película nos dice que hay un destino y que no puedes huir de él como le dice el mago no tengas miedo porque el destino se va a cumplir o sea sea bueno sea malo tú siga adelante porque no hay forma de escapar no lo sufras ¿no? Piolf Mir o algo así ¿no? interesante y al final bueno termina cumpliendo su destino ¿no? ay me mordió cuidado cuidado creo que dice que no nos adelantemos más en spoilers no sé si llegará la culminación o parte del final o lo dejamos así pendiente si mencioné esa pelea la pelea de como te dije la batalla de Mustafa si donde faltaba que alguien tomara el terreno alto que carajo ese tono rojizo con la oscuridad y la sombra de estas dos batallas bueno los que están batallando dices que increíble toma emocionante porque realmente estas como tú dices las batallas te llegan a emocionar te metes como cuando ves una pelea de box que estás ahí esparreando así es igualito muy buenas peleas digo hasta este momento no lo vi en este momento pero creo que ninguna ha sobrepasado esta pelea de la película del duelo que vimos en la batalla final no viste la película esa escena de duelo está más interesante está más intensa pero no desveritamos que este es muy buen muy buen trabajo y lo vuelves a decir los colores todo ese lenguaje fotográfico que nos abre la película porque esa es la parte de la belleza que es un cine todo tiene un significado no hablado sino hay algo visual que te está transmitiendo cosas y mete también el idioma original de los nórdicos y la escritura de runas también en cada parte y creo que es un buen homenaje creo que la gente del norte no se puede no creo que se sienta menospreciada un poquito más donde no hacen carne asada perfecto recomendable muy muy recomendable vayan a verla apoyen este cine creo que es importante que vayamos al cine para que este tipo de películas se sigan realizando no nada más Marvel no nada más este tipo de cine más comercial sino este tipo de joyitas si exactamente yo me gustaría recomendar si les gusta ya la vieron y se quedaron en este momento de spoiler pues me gustaría recomendarles aparte de la serie de vikingos nada más los primeros las primeras temporadas también la película de 13 guerreros que también es una chulada y es algo que a mí me involucró mucho a este mundo nórdico una película como de los 80 no? si no mal no recuerdo no, no, no es como del 2001 me parece con Antonio Banderas yo creo que no llega a los 2000 de France ¿qué te parece si te invito a que en un comentario nos pongas de qué fecha vas a fallar como cuando también dijiste que Star Wars era de los 90 de los 91 o algo así y terminó siendo escribió abajo pero eso me acuerdo porque fui con mis amigos los 10 al cine precisamente como 2000-2001 bueno yo tengo mi dos yo creo que es 90 me quedo 90 perfecto pues bueno nos despedimos France vayan a verla disfrútenla y nos vemos en el siguiente cinito de viernes nos vemos en el siguiente viernes la que sigue sona y ¡Gracias!